¡Vamos compadre! Cuando se siente vibrar el rumor Del instrumento con tanta pasión Edithulu, sé que en el humor Te quiere la fiesta en Puerto Cana Y si tú quieres parar a tu mujer Un poco de tiempo para el pensamiento No te preocupes del indicamiento Pero en el dormiente hay Puerto Cana Que va buscando la fiebre de noche Porque a casa el papá da la noche Si borracho y rompe los coches Me ahorra el lavabo de Puerto Cana Ah, Puerto Cana Mi corazón Ah, Puerto Cana Mi corazón Ah, Puerto Cana Mi corazón Y bienvenido en Puerto Cana Y bienvenido en Puerto Cana Si eres nervoso y lanzas malediciones ¿Por qué no estudias ni que scopas, cabrón? Tomar, si puede, lo bom vino tinto Son en los cantinados de Puerto Cana Hay que pedalar hasta los venimientos Para buscar la vida senza dormiento La felicidad no sabe estar a los pasos en Puerto Cana Cuando tú eres de la playa de noche El firmamento te roba la voz Paraíso La única estrella en verdad Es solo Puerto Cana Y bienvenido en Puerto Cana Y bienvenido en Puerto Cana Y bienvenido en Puerto Cana